La fiesta grande de Avellaneda es cuando se venzan a lo largo de 90 minutos los Diablos Rojos y los Académicos. La entrada Independiente se dispone a comérselo al visitante y Grillo le pone la rúbrica a un avance expulminante batiendo a Domínguez. Racing no se encuentra a sí mismo, mientras su rival le lleva la ventaja de tres medios bien plantados. Pero cuando la cosa parece que no va a pasar a mayores, Grillo vuelve a dejar a Domínguez en el suelo y sin defensa. Sin embargo Racing no se duerme y medio rengueando consigue un gol por intermedio de Corbata disparado desde los 12 pasos de reglamento. Un poco más tarde Pizzutti estrella una pelota en el travesaño cuando Cosi nada tenía que hacer. Fue la señal de alarma. Mendiburu puso el tanteador a la par para que podamos terminar diciendo, estamos como al principio.